Reporte 100 Gracias, Freddy Acá en México, Freddy Está una discusión El presidente López Obrador ha enviado una iniciativa Al Congreso Mexicano para reformar el poder judicial Y busca el presidente López Obrador Que jueces, magistrados Y ministros de la Suprema Corte de Justicia De la Nación Sean elegidos mediante el voto popular Mediante el voto de todas y todos los mexicanos Hay pocos ejemplos mundiales O pocas prácticas mundiales De este tipo Y Bolivia es una nación que elige también A sus integrantes del poder judicial Freddy, ¿desde cuándo se vota en Bolivia Por los integrantes del poder judicial? Bueno, en Bolivia Tenemos dos momentos históricos Que marca la diferencia de un antes y un después de Bolivia Estamos hablando de una lucha Una lucha muy grande Del 2000 a 2003 Y la asunción Del hermano Evo Morales Aima Como presidente de 2005 Y a partir de eso Se proyecta una nueva constitución política del Estado Para integrar a todos los pueblos que viven en Bolivia Y por lo tanto En 2009 se tiene ya promulgada La constitución política del Estado Y a partir de ese momento Se tiene la primera experiencia De elegir a nuestras autoridades judiciales Y aquí es importante decalcar que Antes a esto, en la era republicana Las autoridades judiciales eran elegidas por el parlamento Y en muchos casos era un coteo entre las diferentes tiendas políticas Que tomaban un acuerdo y finalmente tenían sus autoridades en el poder judicial Ahora, de acuerdo a la ley del 2011 Por primera vez se define en que el soberano debe tomar la fuerza Y por eso es que del poder ahora se cambia como órgano judicial Tenemos cuatro órganos que funcionan en nuestro país Y el tema de los jueces En este caso del órgano judicial Se hace una preselección en el parlamento Y una vez teniendo la preselección Pasa al órgano electoral Para que pueda someter ante el soberano A todos los preseleccionados Y en función a eso El soberano define la votación En este momento estaríamos como en el segundo En la tercera gestión que tenemos que llevar a cabo Esta elección del órgano judicial en Bolivia ¿Cuántos cargos se eligen del poder judicial en Bolivia? Por voto popular Bueno, tenemos diferencias Pero tenemos en los diferentes espacios Por ejemplo, el tribunal de justicia O sea, es un tribunal que corresponde a un órgano En este caso estos señores son como Para cada departamento Vienen a ser como tres Y a nivel nacional tenemos como siete Entonces ellos se van conformando En el tribunal constitucional de la misma manera Y tenemos un tribunal agroambiental Que tiene la misma cantidad A nivel nacional Todo lo que es a nivel nacional Se va eligiendo Y luego ya estas autoridades Son las que eligen Los que tienen que trabajar A nivel departamental En este caso a nivel regional Está estructurado de esta manera Nuestro órgano judicial Es decir, se vota por las cabezas De los órganos judiciales Y hacia abajo ¿Cómo se elige? Es decir, ¿Cómo se elige a los jueces? Por ejemplo Los jueces y los vocales Son ya elegidas O sea, en realidad Las autoridades nacionales Son las que son elegidas Por el soberano Funciona de esta manera En nuestro país Sí Se vota Entonces por las cabezas De los tribunales Por los integrantes De los tribunales Estos que nos describía Y acá en México Por ejemplo Está la Suprema Corte de Justicia De la Nación Que actualmente tiene Once integrantes Con la reforma De López Obrador Se pretende reducir A nueve integrantes También se votaría Por el tribunal electoral Y también por un tribunal De vigilancia De la actuación De jueces y magistrados Y se pretende También llevar A elección popular Más de mil seiscientos Cargos de jueces Y magistrados En todo el país En Bolivia ¿También eligen Por voto popular A los jueces y magistrados Que conforman El sistema judicial? Así es Todo lo que corresponde Al órgano judicial Donde están los magistrados Están los de tribunal De justicia Están los de tribunal Constitucional Y están los de tribunal Agroambiental Ellos son elegidos Como una primera parte Por el parlamento En la preselección Luego es sometido Al soberano En un voto universal De todo el país Así funciona Este órgano Ahora tenemos Los otros órganos Que también sería Importante indicar Pero bueno En este momento Estamos hablando Del órgano judicial Sí Diputado Freddy Mamani Laura ¿Qué porcentaje De participación Hay de los electores Bolivianos? Es decir Del 100% Del padrón electoral ¿Qué porcentaje Participa Para votar Por estos cargos Judiciales? Bueno En Bolivia Hemos tenido Alguna dificultad En temas De Ir a la votación Porque en Bolivia El voto Es obligatorio Pero sin embargo Exclusivamente Y ya para elegir Estas autoridades Judiciales Se ha manifestado Nomás Una serie De Yo diría Un ausentismo Y no alcanzamos Inclusive Casi el 50% De participantes Dentro del padrón Electoral Sí Pero cuando es Una elección Nacional General Para elegir A las autoridades Como el presidente Vicepresidente O como los Autoridades De las subgobernaciones Estamos hablando Del gobierno Departamental Municipal Ahí sí Tenemos Una buena Presencia De electores Que sobrepasamos El 50% Llegamos al 60% O hasta 70% De participación De todos Los que están En padrón electoral ¿Ha mejorado El sistema De impartición De justicia En Bolivia Desde que cambió A elección popular Los integrantes Del sistema judicial Es decir Hay Una Mayor justicia En Bolivia A partir del cambio De forma De elegir A los integrantes Del poder judicial Bueno En Bolivia Todavía tenemos Un tema Pendiente A nivel Nacional En la transformación De la justicia Se ha ido Trabajando Después de la Asunción Del presidente Evo Todas las transformaciones En temas De educación Salud En todas Pero Lo que sí Nos faltó Es el trabajo En tema judicial En este momento Se ha ido avanzando Como dando el poder Para elegir A sus autoridades Al soberano Pero aquí Sí tenemos Dificultades Todavía Con los Administradores De la justicia Tenemos Buenas Normativas Normativas Que realmente Están Para la altura De nuestro país Pero Los administradores En este momento Tenemos dificultades Peor todavía En este momento Histórico De la que estamos viviendo Que el gobierno Había copado Ya A este órgano Y finalmente Prorogándoles A estos señores Que definitivamente Si en este momento Preguntamos En pueblo Boliviano Para decir Cómo está la justicia La respuesta Sería pésima ¿Por qué? Porque ya Se han Transgredido Las normas Como la constitución Política del estado Pero sin embargo En su inicio Cuando ya habían sido Elegidos Estas autoridades Sí se estaba Ya trabajando Ya con una Buena perspectiva Pero lo más Importante Es que se estaba Planteando ya Una transformación Judicial En nuestro país Y eso va a tener Que ser posible Gracias a la participación De esa nueva generación De profesionales Que puedan asumir Cargos judiciales Los perfiles Que han llegado A estos cargos Judiciales Son perfiles Idóneos Es decir Están Tienen la capacidad Para Para ejercer Esas responsabilidades De hecho De hecho que sí No vamos a generalizar Por supuesto Que hay Profesionales Idóneos Profesionales Que tienen Buena capacidad Buenas iniciativas Y buenas propuestas Pero al mismo tiempo También tenemos Profesionales Que definitivamente Ha hecho quedar Mal al órgano Y estos señores Bueno En vez de Más bien Hacer Hacer Influidos Más bien Ellos han influido Más bien Por eso es que En este momento Tenemos muchas Dificultades En nuestro país Pero Apostamos Por tener Una nueva generación De profesionales Que puedan ser Nombrados Como autoridades Y con ellos Poder hacer Una Una transformación Judicial En nuestro país Que ha sido Una tarea Pendiente Desde que El hermano Evo Morales Asume A la presidencia Si Freddy Cuando son postulados Como candidatos A hacer parte Del poder judicial Del sistema judicial De Bolivia Los Nominados Hacen campaña No En Bolivia No hacen Campaña Sino Más bien Pasa Por una serie De casos O procedimientos De la preselección Ahí está Por ejemplo El tema De un examen Presentación De su currículum Presentación De su propuesta Algunas Entrevistas Que se hace Y luego Los que hayan Sumado Un buen Puntaje Entonces pasa A la asamblea Y en la asamblea Por dos tercios Se tiene que Nombrar A estas autoridades Para pasar Al órgano Electoral Cuando se hace Cargo Ya el órgano Electoral Solamente El órgano Electoral Es el que Se hace Cargo Para presentar A las autoridades O a las autoridades Preseleccionadas Para elegir Entonces Ahí Mediante Los diferentes Medios De comunicación De manera Equitativa Presentan Su currículum Presentan Su trayectoria Para decir Que estas Son Los Los preseleccionados Que van a ser Elegibles En la En la elección General Entonces Se hace De esa manera No hay una Campaña Individual Que ellos Puedan Realizar Si Finalmente Le pregunto Expresidente De la Cámara De Diputados De Bolivia Y diputado De Bolivia Freddy Mamani Laura En México Está Esta discusión De ir A voto Popular Para ministros Jueces Y magistrados Para los integrantes Del poder judicial De acuerdo Con la experiencia De Bolivia Usted Recomienda Que México Vaya A esa Reforma Para la elección Popular De los integrantes Del poder judicial Si Nosotros Diríamos Que si Es una Buena Opción Pero siempre Y cuando Las diferentes Fuerzas Políticas Puedan Realmente Colocarse La camiseta Del pueblo Mexicano En este caso Del pueblo Soberano Para decir Que estos Son los Personajes O profesionales Y domios Y domios Que van a cambiar Los destinos De la justicia De un país Si así Todos Actuáramos Yo creo que Si es una Buena opción Pero si Ahí lo Incorporamos El tema Político Y lo Politizamos Porque hay Algunas Algunas Autoridades Preseleccionadas O las Seleccionadas Ya abrazan Directamente Con un Algún Partido Político Ahí Si vamos A tener Serios Problemas Creemos Nosotros Que sobre Todo Es cuidar La independencia De poderes O la independencia En este caso De nuestro país De órganos Ahí si Va a funcionar De manera coherente Creo que Va a ser La mejor Experiencia Que puede Pasar En México Le agradezco Mucho Freddy Mamán y Laura Diputado Por aceptar Esta conversación Y ayudarnos A entender Cómo Se selecciona En Bolivia A los integrantes Del Poder Judicial Gracias Estamos en contacto Muchas gracias A ustedes Con todo gusto Estaremos siempre A disposición A compartir Experiencias Vividas En Bolivia Y también Experiencias Que ustedes Tienen En México Muy buenos días Gracias Reporte 100